Fernando, retrocedamos a los hechos, claro, para presentar además algunos documentos. Todo esto comienza con un anuncio de Prigoshin, según el cual Rusia, las Fuerzas Armadas Rusas, habrían realizado una, debido a lo cual Wagner comienza una respuesta, comienza una marcha hacia Moscú, una marcha denominada la Marcha por la Justicia en busca de la cabeza de Shoigu y Gerasimov. En el primer paso, en la primera escala, aparece la ciudad de Rostov del Dong, y ahí no realiza la captura de Rostov, porque no aparece una captura en imágenes, sino en todo caso, ¿cómo llamarlo? Una toma, una entrada pacífica. Si bien en las primeras horas de la mañana con más tensión que a lo largo del día, aquí algunas imágenes, esto bien tempranito. La llegada, todavía las luces del cielo, el alba, el amanecer, 5 o 6 de la mañana, la llegada de algunos blindados, tanques, igual los muchachos ahí sonriendo entre ellos, uno con un cigarrillo, qué raro todo, Fernando, qué raro todo. Ahí, un poquito más atrás, un blindado avanzando con soldados detrás, apuntando hacia la, esto lo voy a presentar en el próximo video, apuntando con sus, ahí, con sus armas hacia la esquina. Aquí en la esquina la sede, si no recuerdo mal, la municipalidad, pero la municipalidad a las 6 de la mañana de un día sábado. En Rusia, ni el conserje, ni el portero, pero bueno, como una especie de escenificación ahí de este otro. De todas maneras, acá imágenes más, perdón, más esperables de una situación como esta, ¿no? Bueno, un poquito, bueno, un poquito recortado el video. Todos estos videos descargados de Telegram. Bueno, esta es la imagen, apuntando hacia nada, al lado gente parada, pero esto bien temprano. En todo eso, en el interín, de repente, otra parte de Wagner realiza un acordonamiento del regimiento del sur, no recuerdo el nombre, regimiento sur o comando sur, o cómo lo llaman al regimiento, situado ahí en Rostov del Don, muy importante para la guerra en Ucrania. Siempre, Trigoshin en todas sus declaraciones remacha que él no genera inconvenientes al funcionamiento normal de las Fuerzas Armadas en el conflicto con Ucrania. Ahí, esta aparición, es el regimiento, atrás... Qué raro todo, Fernando. Atrás, la gente para un lado y para el otro sentada, gente de Wagner, un muchacho con una bolsita, un oficial con una bolsita. Soldados de Wagner y soldados del ejército de las fuerzas convencionales, y ahí básicamente, ahí él llama a... a Shoiguia, a Grazino, quienes aparecían en otro lugar, no aparecían ahí, y los llama a... bueno, a responder por haber despachado a los soldados rusos a la muerte. Atención al final de esto, y a veces el final no aparece. De alguna razón, los últimos segunditos a veces no aparecen por el problema de la plataforma. Pero todo es muy raro, demasiada tranquilidad. Ah, de repente hay alguien al lado. Atención, eh. Redondea el video. Sí, sí, adelante. ¡Ay, no, no apareció en el... Bueno, ese último segundo, de repente aparece una señora con la bolsita entrando a su oficina. Una señora, una trabajadora de ahí. Con lo cual, ya desde ahí, desde el vamos, ya... Demasiada tranquilidad. ¡Ay, ay, ay! Ahí aparece, ahí aparece. Sí, una señora sonriendo, medio. Bueno, demasiada tranquilidad. Y esta la... Bueno, y ahí él, de repente, en este video, ahí él discutiendo con estos, con otros generales rusos, aparentemente uno de estos, no recuerdo si el yerno de Soigú o de Gerasimov, un general de menor rango, ligado de alguna manera a uno de los generales más altos, por parentesco, o el yerno, una cosa así. Y los tipos charlotean ahí como... Ciertos argentinos, lo único faltante es el mate, ahí, ¿no? El mate, unos bizcochitos, y tomando un matecito... Esto a la mañana. Qué lástima, no poder con el russo, ¿no? Quizá los tipos están hablando sobre el partido del día siguiente, entre Dinamo y Moscú. Bueno, más allá del chiste. Lo concreto, en el momento más tenso de todo esto, el nivel de tensión no corresponde con un intento de golpe de Estado de ningún tipo. Para los latinoamericanos, con experiencia en esto, en el Estado no presentan esta forma, ¿no? Están caracterizados por tiros, gente muerta. En todo eso, bueno, después de esto, aparece la única escaramuza real en términos militares con estos helicópteros. Dos, un ataque de un helicóptero K-52 al convoy de... al convoy... o a uno de los convoys de vehículos de Wagner ya más adelante de Rostov del Don, de camino hacia Moscú. Este es el mejor video encontrado. Encontrado por ahí. Ahí. Casi... Ahora lo voy a presentar de vuelta. Ese no el convoy, perdón, si no es un depósito de combustible. ¿Por qué el misilazo del K-52 al depósito de combustible no muy entendible? Voy a retroceder porque si uno lo acompaña con mucha atención, aparece el tiro del misil. Ahí el helicóptero. Ahí, ahí. Ahí la salida. Ahí el sonido. Más adelante. Bueno, esto es lo más espectacular. Después un ataque al convoy, a un vehículo. Este helicóptero aparentemente derribado, también derribado otro helicóptero. En total 15 personas muertas de estos dos helicópteros. Esa es la cantidad de víctimas, de víctimas totales. Este es el único video visto hasta ahora con el lanzamiento del cohete. Bueno, después de esto, próximo video, próximo elemento interesante para el análisis. Lo más significativo de todo esto, a pesar de este avance y a pesar de este acordonamiento del regimiento de Rostov-Teldon, las fuerzas militares rusas no responden. Más allá de este incidente de un misilazo a un depósito, y el derribo de estos dos helicópteros. No responden, ¿sí? Y recorren cientos de kilómetros así, sin una respuesta directa, ni siquiera de la policía. Más allá de eso, por ejemplo, acá parece que hay un video más adelante, estoy ya cerca de Moscú, de excavadoras. Ahí la policía en el medio de la... Levantando el asfalto, ¿no? Recogiendo... Qué sencillo, eso nunca he visto. Una excavadora levantando el asfalto y genera... En otro video, bueno, aparece el pozo, el vado hecho, en cinco minutos levantado todo el asfalto. Algo de tensión, evidentemente, para que deban realizar una maniobra de este tipo. Evidentemente, sí. Algo de realidad, a menos que todo es escenificado, pero todo otra vez muy raro, muy confuso. En el correr del día, cada vez más apoyos a Putin, tanto de el empresariado ruso como de los políticos rusos, incluso de políticos fuera de líderes internacionales, fuera de Rusia, líderes de la oposición, de los sectores más duros y de los sectores más blandos, apoyo a Rusia. Y en ese momento, el video del discurso de Putin, en el cual, por primera vez, caracteriza a Prigogin como traidor. No obstante ello, poca tensión, el avance, hasta, sí, bueno, las columnas de Wagner avanzan hasta 200 kilómetros antes de Moscú, cuando de repente realizan un anuncio relativo a un acuerdo, poquito tiempo antes Lukashenko realiza un anuncio sobre un acuerdo, al poquito tiempo el propio Prigogin, determinan la interrupción del avance y retroceden hacia su campamento original. Eso de alguna manera, recapitulo, de alguna manera los hechos fácticos. Estos son los videos, por ejemplo, de a la noche y las улиcas se desvanecerán. De la salida. Seguiremos lo que va a suceder a la mañana. Espero que las calles sean limpias y seguiremos de situaciones en la frontera. En algún momento de la mañana algo de la calle en el medio durante el día gente con selfies, con los soldados, los soldados acariciendo un perrito en alguna vista por ahí. Bueno, acá directamente ya aparecen de vuelta recogiendo comida en un local de comida delivery. Querían parar el camino una hamburguesa los muchachos. Recogen comida, agua. y finalmente si no recuerdo mal este video de aquí. No, perdón, este, bueno, no carga, por ahí apareció un video con las tropas abandonando a la noche Rostov del Don, la gente alrededor, casi como en una marcha militar y este el video del día de hoy es el mismo lugar del video original. ¿Se acuerdan ese video con la gente apuntando hacia ese edificio? Para mí ese edificio la municipalidad o la gobernadora idea, un edificio federal o algo o algún edificio oficial. Bueno, nada en la calle. En esa puerta el día anterior aparecía un tanque atascado, otro de los gafs, de los bloopers, aparecía un tanque atascado, quería el paso por ahí, un T90, no pudo y entonces todo el día el tanque atascado ahí, incluso muy gracioso una foto de una chica como en la graduación de la secundaria, toda vestidita, con su vestido largo, con una selfie, tirada la foto, echa la foto delante del tanque atascado. Fernando, qué raro todo. Muy raro, muy raro, muy raro. Ahora entramos en ello. Bueno, esto del día del día de hoy, Fernando, ayúdame vos con tu capacidad de análisis. Ah, por acá puedo presentar un videíto más, el video de la salida, acá encontrado finalmente. Esto ayer a la noche menos de 24 horas. Ahí la salida, saludos de la gente, videos despacito. Bueno, esto de ayer, hay una camiseta de Messi del Barcelona, la banderita de Wagner, ahí. Bueno, no.